Vamos a hablar de los hornillos de gas con cartucho desechable. Una de las opciones que utiliza mucha gente es la de la cocina con botella de cartucho desechable de 250 gramos. Creo que no es una mala opción, pero para mi gusto es un poco incómoda porque ocupa mucho espacio. Una opción similar en cuanto a precio del utensilio y a precio de los cartuchos es la del hornillo con cartucho perforable de 190 gramos. Estos hornillos utilizan unos cartuchos herméticos que se perforan una vez introducidos dentro del quemador y cuando se acaba el gas se desecha el cartucho sin posibilidad de recargarlo. Primero hablaremos de los cartuchos. El cartucho utilizado es un cartucho llamado C-206. En algunos sitios lo he encontrado como CT200 o C200. La verdad es que no sé muy bien la razón, aunque creo que la más estandarizada es la de C-206. Eso hay que tenerlo en cuenta si lo vais a buscar por la red. Podemos encontrar cartuchos con distinto contenido. El más fácil de encontrar y el más económico, con un precio habitual entre 1,5 y 2 euros, es el que contiene solamente butano. El otro cartucho que podemos encontrar es el que lleva butano y un porcentaje de propano. Estos son más difíciles de encontrar y también son más caros que los que llevan solo butano. El precio más económico que he encontrado está por encima de los 3 euros. La diferencia es que si utilizamos el hornillo con un cartucho que contenga únicamente gas butano, dejará de gasificar a temperaturas bajas. No hace falta que haga mucho frío. Con una temperatura de 6 o 7 grados positivos, he comprobado que ya empezamos a notar que deja de gasificar y nos costará bastante cocinar, ya que la llama se hará más pequeña. Debemos tener esto en cuenta a la hora de comprar los cartuchos. Aconsejo tener alguno con mezcla de butano-propano, sobre todo para los días que haga más frío, para que no podamos utilizarlo. Independientemente del contenido del gas, hay otro detalle que creo que es importante comentar, y es que encontráis cartuchos con las siglas GLS. Significa que el cartucho incorpora una medida de seguridad llamada Gas Lock System, y lo que hace es que una vez perforado el cartucho, podemos extraerlo sin que pierda el gas, ya que tiene una membrana interna que impide que salga. Esto es muy útil y lo recomiendo bastante, sobre todo si queremos extraer el cartucho cuando no vayamos a utilizar el hornillo. No son más caros que los que no llevan este sistema, y creo que cada vez se quedan menos cartuchos que no lleven incorporado este sistema. Si no incorporan este sistema, tenemos que tener en cuenta que no podemos extraer el cartucho una vez introducido dentro del hornillo y perforado, no lo podremos extraer hasta que no se acabe el gas de su interior, ya que si lo hacemos, antes de que se acabe el gas, lo perderemos y no podremos volver a utilizar el cartucho. Ahora vamos a hablar de los hornillos. En mi caso, durante muchos años he estado utilizando el sistema de cartucho perforable, por comodidad, ya que no requiere mucho espacio, y porque los cartuchos son bastante económicos. El primero que compré hace muchos años, y que se sigue fabricando aunque es un poco caro, fue este que vemos en la imagen. La verdad es que el resultado fue muy bueno y me ha durado aproximadamente unos 20 años. Incluso he tenido un cartucho dentro durante algunos años y no he perdido nada de gas. Bueno, hace poco llegó al final de su vida y he querido comprar uno similar, ya que estaba muy contento con el que tenía. Compré este y la verdad es que no lo recomiendo en absoluto. La principal razón es porque sale gas por debajo del quemador y quema el plástico que hay debajo. Las piezas son de muy mala calidad, están muy mal acabado, el piezo eléctrico que tiene funciona muy mal, no lo recomiendo para nada. Además, no recomiendo ningún hornillo que tenga partes plásticas. Cuantas menos partes plásticas tenga mejor y así no corremos el riesgo de que se quemen. Bien, ahora voy a hablar de este en concreto, es el con gas 760, como podéis ver es prácticamente todo metálico. El precio es de unos 15 euros y está fabricado, como digo, casi todo en metal. Solo tiene plástica a la base, que eso tampoco nos afecta mucho. No tiene piezo eléctrico, por lo que necesitaremos encenderlo con un encendedor o una cerilla. Bien, lo extraemos de la caja y le quitamos la protección que lleva. Enseguida vemos que los materiales tienen bastante calidad por el precio que tiene y si lo comparamos con otros hornillos. Para que nos hagamos una idea de cómo funciona, al desenroscar la base, si miramos en el interior, vemos el perforador del cartucho y una junta de goma que es la que se encarga de que el gas no se escape. El funcionamiento es muy fácil. Una vez tengamos desenroscada la base, solo tenemos que introducir el cartucho y, al volver a enroscar la base, cuando el cartucho haga presión con la parte superior, el perforador agujereará la parte superior del cartucho. Ahora giraremos el regulador del gas hacia la izquierda y encenderemos el hornillo con la ayuda de un encendedor o una cerilla. Como hemos comentado antes, si hemos utilizado un cartucho con el sistema GLS, que es el sistema que nos permite extraer el cartucho sin perder el gas, podemos desenroscar la base y, al extraerlo, observamos que no pierde nada de gas. Y así podemos volver a utilizar el cartucho, aunque ya esté perforado. Como podéis ver, este cartucho ya está perforado porque ya se ha utilizado y, aunque no está terminado del todo, porque le queda la mitad más o menos de gas, lo podemos volver a utilizar cuando queramos, ya que tiene el sistema GLS que lo que hace es que no se pierda gas cuando esté fuera del hornillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!